A ver, noto del Reforma. Daniela Romo, al parecer, según dice el Reforma, puede meter su coche casi que hasta el foro en Televisa San Ángel, porque ahí la adoran, ¿no? Qué bueno. A veces llega en coche, a veces llega en trailer, a veces llega en triciclo, no sé. Pero que ya le dieron celos a Cristian de la Fuente. Ajá. O sea, celos es que metes tu camioneta. Celos es que metes tu camioneta cuando te tengo celos, celos, celos cuando tienes asistente en la puerta del foro, celos, tengo celos. Cuando yo veo tu coche, cuando te veo bajar, cuando te lo estacionan, tengo celos, tengo celos. Cristian de la Fuente. Hoy quiero meter yo mi coche, hoy quiero tener tus privilegios, hoy quiero ser. Hoy le daré a tu merced de su madrazo. Y así me vengaré, te fregarás, porque yo soy Cristian de la Fuente y tengo mis músculos, 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 celos de tus ojos. Cuando miras otra chica, tengo celos, celos, celos de tus ojos. Cuando raspas otra peluca, tengo celos, celos. Cuando yo meto mi trailer, cuando hago tortillas, cuando hago la maseca, tengo celos, tengo celos. Hoy quiero tortear solo contigo. Hoy quiero tortear. Al final de la tenovela que estás haciendo en la roma con mi vista en la Fuente, se casa el protagonista con Claudia Álvarez. ¡Spoiler! Flor de Spoiler, sí, orgullosamente. Flor de Spoiler. Le hacemos la versión flamenca. La esa palma. Celos de tu coche cuando entras por la puerta, tengo celos, celos, celos cuando... Muy bien, suficiente. Una más, una más, una más. Aquí el punto fue para todos, ¿eh? Sí. ¡Spoiler!